hey hola tú que le diste click a este hermoso vídeo acompáñame a realizar estos hermosos decoraciones para nuestras macetas así que comencemos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer un vídeo algo diferente a lo que ya hemos estado viendo en mi canal como pueden observar mi canal es un canal plantil creativo el día de hoy quiero enseñarles a realizar unas hermosas decoraciones para nuestras macetas así que vamos a necesitar porcelana fría también vamos a necesitar un trocito de alambre galvanizado y pinturas acrílicas ya lo demás pues puede ser cambiado por otras herramientas pero quiero enseñarles que son sencillos y muy fáciles de hacer tengan o no tengan las herramientas vamos a necesitar bueno los colores van a variar dependiendo a su elección para hacer una medida más exacta estaré utilizando mi cuchara medidora de 7 de 7.5 ml voy a colocar ya ustedes aquí pues si no tienen este tipo de cucharas pueden hacerlo al tanteo creo que acá vamos a hacer la mejor de 5 ml ya que no la quiero ser tan grande la mayoría de macetas que tengo son unas macetas pequeñas vamos a guardar la parte que nos sobra ahí también vamos a necesitar pegamento pegamento escolar pegamento blanco vamos a iniciar realizando una bolita entre medio de nuestra palma de la mano y cuando ya esté pues vamos a hacer unos movimientos como haciendo una tipo tortilla algo así que nos va a simular la maceta la maceta va a ser dependiendo al tamaño que usted que quiera tanto grande esta pasta yo anteriormente ya la pinté por eso es que me ven las manitas así manchadas así vamos a dejar ya reposar pues nuestra parte de la base de nuestro hermoso cactus y vamos a utilizar la medida d 2.5 ml para realizar nuestro cactus que nos queda una medida exacta y vamos a formar nuestro cactus vamos a guardar siempre nuestra porcelana fría les estaré dejando el enlace de un vídeo para la elaboración de esta porcelana fría vamos a hacer bolita también que no nos quede ninguna fisura y para esto estaremos utilizando estecas que son estas de plástico si usted no tiene puede utilizar un cuchillo de plástico de esos desechables y vamos a estar utilizando un pincel de goma de punta de goma vamos a realizar cuatro marcas miren estas son las primeras cuatro en total vamos a hacer ocho vamos a ejercer un poquito de presión pero con nuestra esteca no presión en los deditos para que no se nos deforme nuestra pieza con mucho cuidado no sé si se logra ver bien y estos son pues unos unas decoraciones muy hermosas bueno así va quedando vean qué precioso y lo que vamos a hacer ahora es pellizcar se va a ver un poquito deforme pero usted confíe en el proceso ya verá que al final va a quedar muy bonito ni va a notar que era que a cosa fea deforme así que les recomiendo tener sus puñitas cortas para realizar este tipo de trabajos si usted todavía no domina pues trabajar con porcelana fría vamos con mucho cuidado haciendo pellizquitos bueno así así nos tiene que ir quedando todavía no hemos terminado vamos a marcar ahora en el centro de cada costillita este va a ser un cactus hermoso con mucho cuidado para no deformar las demás partes y esto lo vamos a hacer en cada centro nuestro cactus miren ven que ya se va formando súper hermoso miren y esto lo vamos a estar realizando en cada uno de estos espacios ya volvimos vean cómo le va dando forma si ustedes ven que necesito un poquito más de forma siguen pellizcando ya hay en esta parte se hace un poco más fácil de realizar este pues el modelado de las costillitas de nuestro hermoso cactus vamos vamos con mucho cuidado para no deformar lo demás así que así es como tiene que quedar vamos a marcar un poquito más el centro para que quede super lindo bien marcadito y el cactus verdad va aquí encima de nuestra base que es la maceta para que la maceta sea un poquito más rústica vamos a utilizar la ayuda de un cepillo de dientes si ustedes lo quieren hacer lo hacen si no pues no hay problema saben que las macetas son macetas rústicas entonces vamos igual la maceta si la quieren pintar de otro color perfecto no hay ningún problema ahora vamos a necesitar permítanme vamos a necesitar nuestro pegamento pegamento blanco y lo voy a estar agregando en la parte de abajo de mi cactus pero antes de eso quiero este realizar unos pequeños pellizquitos para que se pueda adherir bien esto ya es opcional pero siento que si se va a adherir mejor bueno sin hacerle mucha presión porque todavía está algo fresco y ahora vamos a colocar nuestro cactus y ya va dando forma hacer un poquito de presión pero este cactus como que necesita un poquito más de realismo vamos a utilizar pintura color verde un verde más oscuro y un pincel fino el más fino que usted tenga vamos a mojar nuestro pincel y nos vamos a colocar una gotita de agua aquí en nuestra manito vamos a humedecer nuestro pincel y vamos a diluir un poquito 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 la pintura vamos a ahora vamos a tratar con mucho cuidado esto después lo vamos a difuminar así que no se preocupe todo está fríamente calculado con mucho cuidado tiene que ser un pincel más pequeño un pincel para hacer líneas vendría espectacular para este tipo de manualidades bueno ahora vamos a limpiar nuestro pincel vamos a quitar el exceso de pintura y vamos a utilizarlo siempre húmedo para tratar de diluir perdón vamos a tratar de difuminar esas líneas tan oscuras que nos han quedado miren no vamos a dejar nuestro pincel que nos quede muy muy ahogado bueno esto lo vamos a hacer en cámara rápida para no aburrirlo ya hemos terminado de difuminar nuestro hermoso cactus así es como nos queda ahora para darle un poquito más de realismo vamos a utilizar este pincel aquí está y pintura acrílica blanca para darle unos pequeños puntitos este lo utilizan las chicas que hacen hacen manicure esto pues es para ahí me llena de pintura es para darles un para hacer detalles en las uñas es una punta muy fina y en esta ocasión lo vamos a utilizar vamos a acercarlo aquí a la cámara y vamos a hacer unos pequeñitos puntitos aquí en las costillas de nuestro cactus así que comencemos a hacerlo otras cámaras para que no se me aburran y así es como nos ha quedado vea esto también es opcional si usted no sólo quiere realizar pues no hay problema ahora vamos a tratar de introducir nuestro soporte el que va a ir en la tierra les recomiendo si utilizar este alambre galvanizado ya que pues no se va a oxidar con facilidad y si ustedes gustan después de que bueno antes de introducirlo a nuestra pieza cita de porcelana pueden perfectamente darle una protección ya sea con barniz en spray o un barniz este líquido ahora vamos a introducir la parte que está dobladita para que esta parte está doblada me ayudará a que el cactus no se vaya a sacar con mucho cuidado y tratemos de colocarlo al centro recordemos que estas piezas están recién hechas a mí me gusta ya colocarle este pues el soporte ya cuando tiene dos o tres días ya de elaboración pero en este caso quise mostrarles cómo es que lo hago y vamos a ponerlo en esta base de poliestireno para que nos ayude a detenerlo este cactus pues puede durar en secar aproximadamente cinco días dependiendo verdad el grosor miren ya ustedes aquí pueden jugar con el diseño de su pieza y pues ya esto ha sido todo por el vídeo de hoy no quería que fuera un vídeo muy largo pero antes de retirarme quiero invitarles a que se suscriban a este hermoso canal si pues ya me siguen ya se han suscrito pues los invito a que me dejen un hermoso like y un hermoso comentario si les gustaría aprender a realizar otro tipo de piezas para decorar sus hermosas macetas con gusto pues les estaré leyendo en los comentarios y esto ha sido todo por el día de hoy gracias por acompañarme en este nuevo vídeo así que se me cuidan mucho no 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 Gracias por ver el video.